A partir de este 3 de marzo, Hot Rock Café Managua cuenta con un nuevo menú para la degustación de sus clientes. Entre la nueva gastronomía que se estará ofertando está la fusión de hamburguesas con 5 cortes de carnes, sándwich de cerdos, ensaladas, pastas y como aperitivos han incorporado camarones al estilo Bangkok. Hot Rock Café decía antes, tenemos una de las mejores hamburguesas del mundo. Hoy con la carne que estamos presentando podemos decirles es la mejor del mundo. ¿Por qué? Porque es una mezcla de 5 tipos de cortes de carne que utilizan esa grasa de cada corte para que sea la grasa saluble, que va a unificar toda la carne magra para que a la hora de hacerse en la plancha, hacemos una costra con mucho sabor por encima y conserva todo su jugo por dentro. Entonces ya antes la carne se hacía a la parrilla, a partir de ahora se maneja en parte plancha y el resultado es fabuloso. El cambio se genera 48 años después de ofrecer sus recetas tradicionales. Sin embargo, ahora la franquicia apuesta un menú acertado a las tendencias que exige la gastronomía mundial. Es un menú bastante variado, es un menú bastante dinámico, es algo que integra sabores globales y que realmente viene a innovar tanto en el paladar joven como en el adulto. Esto es muy importante porque estamos claros de que después de 48 años hacer un cambio de menú es un poco complicado, más porque sabes que tienes unos clientes globales que probablemente no se puedan adaptar, pero ha sido total éxito. Harro Café Managua abrió sus puertas en Nicaragua el pasado 26 de diciembre del año 2017 y desde entonces forma parte de la franquicia más grande del mundo, la cual tiene representación en 140 países y ahora con un menú universal. Jimmy Romero, Voz TV